¿Qué pasa compañeros del metal? Hoy estamos de nuevo en Diversity Y bueno chicos, como estamos en Diversity, estamos en Escape Que si os acordáis me quedé aquí, más solito Y bueno, me habéis dicho que tengo que poner en el papel, en el papel este que me han dado Tengo que poner Escape Voy a poner así esto Pues vamos a poner Escape A ver, no sé si con mayúsculas Ni idea Voy a poner en mayúsculas Escape Escape Pongo Escape Está un poco alto, ¿no? El Minecraft Voy a dejarlo un poquito ¡Oh! ¡Wow! ¡Sí! Vale En este capítulo vamos a conseguir dos lana Fíjate tú, así de rápido Venga, Escape ¡Olé! Vamos a Dripont a bailar Que tú lo haces fenomenal Tu cuerpo se mueve como una palmera Suave, suave, suave Vale, pues vamos a continuar Esta vez vamos a ir con el survival Que muchos me habéis dicho No lo hagas, es muy largo Y digo, pues lo voy a hacer Que sea largo o no Pues bueno, hago los capítulos más largos Y si no lo es, pues no De momento este capítulo Lo podemos hacer normal ¡Uh! ¡Up! ¡Uh! Vale Vale, entonces Entonces, ¿qué hago? ¿Qué tengo que ir ahí? Eso Está claro Vale Me irá por el árbol Entonces Que bueno Que si dura mucho este capítulo Lo vamos a hacer normal Y yo voy a ir grabando Seguido un poco Y según vaya durando Y ya está Voy dividiendo los capítulos A lo mejor en algunos no hay saludo O saludo Uno y general ¿Sabes? O sea, digo ¡Oh! ¡Hola! Y ya está A ver Voy a necesitar semilla Porque como no me caiga un sapling Ya nada más empezar Vamos mal Muy mal Ah, que me caiga un sapling Para quedarme tranquilo, hombre Venga Que hay uno Uno, por favor Venga ¡Vamos! Ah, ya iba uno Bien, perfecto Ya con esto ya Me doy con un canto en los dientes Pero si fuera más Pues mejor Porque puedo plantar Todos los que sean ¿Sabes? O sea, no No, ¿verdad? No Bueno, pues nada A ver Si es survival Tendré hambre Eso ya para empezar Voy a poner el árbol por aquí Ahí Por ejemplo Hay varios cerdos Varias vacas Que yo creo que las vacas De momento por lo menos No las voy a matar Voy a hacer esto Tronquitos Mesa de crafteo Puesta Voy a hacer un pico Espero que haya Que haya piedra Porque si no Mal vamos Por aquí debajo Es un survival En teoría debería haber Pasé un poquito De De lo normal Mira como ¿Habéis visto como ha crecido El césped aquí Sin haber césped por ningún lado? Curioso, eh Vale A ver Por cierto Me notaréis un poco la voz No sé Me he levantado hoy Como hizo fresquete ayer A lo mejor Se me ha tomado un poco la voz Espero que se me vaya pasando A lo largo del día Vale Un poquito de piedra Justo es lo que necesitamos Vale Tengo hierro aquí Suficiente Espero que haya carbón Eso sí Me gustaría Vale Voy a pillar No No tengo Voy a hacer el horno Por si acaso A ver Metalito Y lo vamos haciendo Esto Aunque sea Lo que se pueda Sin carbón Es difícil Yo espero que haya Solo pido eso A ver Esto un hornete por aquí Pillamos esto Y ponemos eso Vale Voy a ver Si por lo menos Encuentro Alguno de carbón Para hacer el hierro este Es que estaría Por lo menos Uno o dos Me vendría perfecto ¿Sabes? Algo así Tampoco Tampoco pasarse Pero Uno o dos No estaría mal Bueno Y también Saber lo que tengo que hacer También molaría Así que voy a pillar La piedra de aquí Mientras voy buscando carbón Oh Joa A tope Gente también me va a necesitar Hacer antorchas Así que Me voy a hacer ocho Por lo menos Para empezar Bueno, bueno Que de carbón Sí señor No sé si estáis viendo algo Perdonad Es carbón solo Es carbón Venga Uno más Bueno Y salen más Bueno De igual Trece Bueno, no está nada mal Nada, nada mal Tengo para ti esto Unos palitos Ocho antorchas Y paso Para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Es aquí, ¿no? Insert item Into other Vale Espero que esto sea todo lo mismo Porque si no Welcome to the survival branch O sea, bienvenidos A la prueba de survival Vale Que se puede cambiar Cualquier bloque Menos Aquí dentro Este es el único Reto En el que Es un completo Survival Dice que Los Mobs hostiles Aparecerán así Porque sí Naturalmente Creeper Pueden destruir bloques Puedes perder ítems Cuando mueras Vale Como Como todo Vale Si es un survival Complete Complete The Assistant Checklist In this case I'll Tratar Y Ocho Vale Vale Sique Items Vale Aquí tengo Vale Se puede encontrar O O Hacerlos Vale Una pintura Una maceta Uno de TNT Un rail Powerado Uno de pan Uno de Cocinado Pez cocinado Un mapa vacío Y glowstone, el bloque Vale, vale, sí Tampoco me cuentes aquí tu vida Que voy bien, gracias Vale, pues vamos para abajo Voy a tener que hacer unas escaleras Hacia aquí arriba porque Voy a tener que subir Y como van a spawnear bichos Seguro Y justamente aquí No se queman y encima se está haciendo De noche Vamos a poner antorchas por lo menos por cerca De la zona donde En teoría voy a estar Vale No es suficiente Pero bueno A ver Más antorchas Más antorchas Más antorchas Rápido, rápido Timmy, rápido Es que ya se está haciendo de noche Hombre, algún bicho aparecerá O sea, no Es imposible que lo ilumine todo Ahora mismo La verdad Vale 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 Ahí había un árbol Vale Ay, Dios Qué tensión Bueno, pues está bastante iluminado todo Así que parece una tontería Pero Agüita Perfecto Vale Vale Tengo aquí el hierro Mmm Iba a hacer un cofre Para guardar las cosas Así que lo voy a hacer por si acaso Voy a poner aquí Vale Uy, aquí pueden salir algún bicho Aquí dentro En esta cueva Así que voy a hacer alguna antorcha Para mí Por lo menos Ocho Como siempre Ocho es un buen número Para hacer antorchas Me llevo dos palitos Vale Esto por aquí Pillo el carbón que vi antes Vale Pues necesito La pintura El pescado Cocinado Que eso es fácil de conseguir Uy Aquí me bajaron Eso es fácil de conseguir Porque Si sale una araña Me la cargo y listo Que por cierto Debería hacerme una espada Ahora que lo pierdo Así que vamos a hacerla Por si acaso Mejor prevenir Que curar Mejor debería haber dejado Una zona oscura Para que salieran Esto estamos Estamos en Fácil 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 No sé Hombre arriba También van a hacer spawn O sea Si no hacen arriba spawn Arriba de la cosa esta No lo van a hacer En ningún sitio Generalmente Vamos Sería así Vale Y si tengo que encontrar Esos objetos Que se ha dicho Craftealos O encuéntralos O sea Alguno de esos Se puede encontrar Como supongo Que el rail Powerado Por ejemplo Entonces eso quiere decir Que debajo de aquí Tiene que haber algo interesante ¿No? Digo yo Puede que me equivo ¿Lo habéis escuchado? Zombies Y esqueletos Ah Míralo Aquí hay una mina Una mineshaft Qué susto Vale He llegado a una mineshaft Sin pico No voy a subir A hacer un pico Y tengo hambre Que también Influye Que por cierto Podría haber hecho Un cultivo Mira un zombie Podría haber hecho Un cultivo Y no lo he hecho No sé por qué ¿Dónde aquí anda? Muy bien Estupendo Querido Pero necesito Una araña Vale A ver Iba a hacerme un pico Pero voy a ver Si puedo pillar Alguna semilla Interesante cuestión Querido Watson Venga una semillita Bien Y el árbol Sigue sin crecer Bien 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 Esto Ya está bien Dos semillas Tres semillas Esto por lo menos Si tengo trigo Para dar de comer A vacas Y por lo menos Las zanahorias Va a ser más difíciles De conseguir Pero El trigo No tiene por qué Si se hace bien Voy a replantar esto Porque voy a necesitar Un mapa Un mapa vacío Y voy a necesitar También la brújula Voy a necesitar Reston Que ahora mismo No me acuerdo Del crafteo De la brújula Es igual Tampoco es algo Que sea súper importante Ahora mismo Pero bueno No No tengo Recuerdos De este lugar Como dijo Gandalf Venga Venga hombre Venga que me caiga Algún nudo De estos más No Vale Muy bien No me voy a gastar Por lo menos En hacer un cubo De hierro Todavía no Lo que voy a hacer Es Tengo tierra aquí Sí Lo que voy a hacer Es mover la tierra Dios Mover la tierra Súper poderoso Voy a mover la tierra Lo que sí que necesito Es madera Y abajo había madera Y voy a hacerme un hacha No te dan logro Con haciendo un hacha Una azada sí Pero un hacha no Esto es Vale Esto lo ponemos Por aquí el agua No hace falta meterlo tanto Con esto vale Así Bueno y sin eso Pero Pero Quédame bien Míralo Que bonito queda Voy a unirlo así Fíjate tú Me siento Oh Que Además si se cae Pues van aquí Todas las cosas Que eso también mola Que lo ponga ahí Si tengo ya un hambre Vale Vale Nueve Perfecto Que bonito Que bonito Que bonito el cultivo Vale pues Me voy a morir De hambre No voy a matar A un cerdo Evidentemente Porque No quiero Imagínate que consigo una zanahoria No me molaría Vale Azada sí la puedo dejar Carne de zombie Mira me voy a comer la carne de zombie Vale Tengo cinco antorchas Un carbón tengo Me llevo esto Ah Un pico tenía que hacer No puedo hacer picos No tengo madera Tengo que Bajar abajo Así que me voy a llevar La mesa de crafteo Vale Dejamos aquí Por aquí la tierra Y para abajo Voy a quitar de aquí Toda la madera esta Y me la llevo para mí Porque la necesito Para varias cosas además Y luego voy a Luego quiero hacer escaleras Para subir arriba Con escaleras de mano O sea no No quiero bajar así A las bravas Vale Vale pues por aquí Puedo hacer un Comando Una avanzadilla Vale Aquí tengo Palitos Y me hago Un piquete nuevo Vale Raíles por ahí Madera 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 Madre mía Lo que Lo que tiene que haber Por ahí Macho Lo que tiene que haber Por ahí De zombies De esqueletos Y de todo Escuchan aquí mismo Además A ver Ahora tapamos Estos agujeritos Yo los escucho Para acá No sé si están por aquí Pillo el rail este Toma agua Vale Tapa Si subo por aquí arriba ¿Sale agua? No Perfecto Vale A ver ¿Qué es esto de aquí? Vaya Pues sí que sale agua ¿Pero cuánta agua hay aquí? Ostras que no hay salida ¡Ay, ay, ay! Que me ahogo Tiene que haber una salida Bueno si tengo antorchas Ahora que lo pienso No, no hay salida ¿No? Vale Venga El vecino está rayando El suelo A ver Pues nada Pues por ahí no voy O sea, no hay más ¿Y dónde están los zombies estos que escucho? Más agua ¿Y si este va también para una piscina Que no va No Esto es la superficie Flipa He salido de la superficie Vaya tela, eh Esto está Esto está hecho un lío, eh ¿Y tú creces o qué? El trigo este No va a crecer Que matar aquí unos esqueletos Me vendría De fábula De fábula Vale A ver ¿Dónde narices Voy para Ver a esos zombies? Voy a ir para esta dirección Pero voy a salir Al agua igual Al mar O sea, voy a tener que bajar mucho Pero que los escuche tan cerca estos Pues me dice Pues muy bien Madre, estás ahí Estás en el límite del bien El límite del bien Vale Venga Vamos No voy a dar nunca Donde están los zombies Antorcha Por favor Que no veo Nos quedamos de gatos todos Más hierro Vale Hombre Hombre, en teoría Aquí no ha puesto trampas No es un survival normal Oh Llegué a la Ahora sí que estoy en la mineshaft ¿Dónde estaba el zombie? Aquí anda ¿No vienes o qué? Te parto los dientes Te parto los dientes Pasa nada Vale Pico el hierro entero Muy bien Muy bien Vale Estamos en la mineshaft Oh Un diamantito Y pan Pan, pan, pan No sé si tenía que hacer pan arriba Así que no me lo voy a comer por si acaso Porque si no Me lo como Y luego lo necesito Pues No quiero gastar el trigo En hacer pan Mírale Mira el zombi este Que se queda parado ahí Y no viene Bueno, pues como tú quieras Yo pico carbón Espérame ahí ¿Vale? La recepcionista te atenderá enseguida ¿Tiene cita? ¿Tiene cita usted? Está poco hablador hoy Nada, no quiere Bueno, te da oportunidad de pasar Antes Pues nada Si no quiere, no quiere Hasta luego Es que necesito comer Me voy a comer la carne de zombi Esta podredumbre mental Por cierto Aquí hay un montón de madera Y hay hilo Acabo de ver la telaraña No me había fijado Para hacer la caña de pescar Así que voy a Pillar la caña de pescar Porque del Pez Cocinado Me acuerdo Vale, voy a pasar un antorchito por aquí Y me llevo Un poquito de madera Ah, y las vallas También me vienen bien Porque encierro las vacas ya Y no tengo que hacerlas yo Que las vallas Gastan madera Que no veas Vale Aquí se recicla todo Vale Ocho Nueve, diez Treinta y cinco de madera Bueno, voy bien Voy bien Voy bien Pero que tienen mineshaft, ¿no? O sea, tienen aquí de cosas Y esto me lo voy a llevar también No por la baguleta Sino por el cofre Cuanta menos madera gaste Mejor Porque si vamos a ir con los árboles Como estoy yendo Aún muy mal Vale Me pregunto si esta mineshaft es Hecha aleatoriamente O hecha por él Porque se puede hacer una mineshaft Perfectamente así Una persona la puede hacer No es algo muy, muy difícil De construir Vale Tengo ya tres de hilo, ¿verdad? ¿Dónde está? Cinco tengo Vale, perfecto Y tengo un diamante, ¿eh? Puedo hacer una pala, por ejemplo Vale A ver Y me voy a subir ahora Con esto por aquí Y con esta Si encuentro mucho hilo Puedo hacer Puedo hacer Puedo hacer La cama ¿Esto va a caer agua? Sí Lo sabía Espérate Adri Deja un poco ¿Me dará tiempo A llegar arriba? Sí Eso sí Me voy a quedar Con poca vida A ver si caga esto Me ha pensado que era una araña Debajo del agua Y yo ¿Qué narices? Vale Me salí un poco lejos Es una buena forma de salir Por el agua En vez de andando Dando toda la vuelta Yo abro un hueco Y subo por el mar Me faltan narices A ver Pero no estaba De los grandes además No estaba antes esto ¿No? O sea No me lo estoy imaginando Ay La mesa de crafteo está abajo Bueno Hago otra aquí Y ya está Vale Necesito ¿Qué necesitaba? La caña La caña Que necesito un palo más Si no me equivoco El crafteo era así Y voy a talar el árbol En lo máximo que pueda Claro Joder Qué asco Ha tenido que salir este árbol Vale que No necesito madera Pero Es que este árbol Es que lo ves Y te da pereza O no Mira Ya un sapling Eso sí Saplings voy a tener un montón Así que por una parte Me viene bien Bueno en realidad Me viene bien En todas En solo Que soy más vago Que la chaqueta En guardia Entonces Vale Voy a subir Con piedra Si es que además Aquí puede haber Un montón De árbol De ramitas Por cualquier lado Como esta por ejemplo Y no la veo Aquí hay otra Se me rompió la hacha Otra ahí Seguro Vamos Si no estas hojas Ya se deberían haber quitado Más rápido Ah pues no Se están quitando Se están quitando Bien bien Lo que no sé Si hay alguno por aquí No No lo parece Perfecto entonces Guay Ha sido rápido Vale y ahora Quito esto Perfecto Vale pues hemos empezado El survival Bastante Bastante bien La verdad Y bueno tampoco es una cosa Tan exagerada O sea Esto en tres capítulos Está finiquitado Creo yo Mira pues si que había Más ramitas Y yo con el pico Ahí Muy bien Yo sabía que tenía que haber Otro Es que eran muchas hojas Las que había Y seguro que hay otra más Vale A ver Vamos a plantar saplings Por todo La Isla Porque madera Siempre Voy A necesitar Y la necesitar Me la invento Tiene que haber otro Tiene que haber más incluso Más madera Por algún lado Por aquí Aquí hay uno Seguro Bueno A ver Dicho esto Como va aquí Mi compañero Pues bueno Ah Pescar Vamos a ver si puedo pescar uno Antes de Antes de irnos En esta versión había partículas Creo que sí Creo que lo pusieron a 1.7 Y esta es la 1.7.4 Sí, sí Hay partículas Uah Joder Me da un salmón En vez del pescado Normal Vamos Vamos Y ahí las partículas Vamos Venga, hombre Bueno, pues nada Quiero un pescado ¿Queréis dejar de saltar y venir? Ahí Oh Ya está Muchas gracias No, no No pedía para No pedía tanto, eh Uno de carbón Vale Pues muy bien Pues ya está esto Medio finiquitado, eh Tengo aquí para hacer escaleras A cascoporro Palos Y con esto Me hago Las escaleras que necesito 27 Sí Supongo que serán suficientes Tengo palos aquí Para hacer Todas las herramientas del mundo Tengo vallas Tengo hierro Que voy a meter ahora Toma hierro Voy a meter Dos de carbón Toma para ti Voy a meter las vías Oh Tengo otro brote aquí Pues ya sabes Arrima para ti Es otro aquí, venga El hilo lo dejo Diamante Pan Arena Vagoneta El cofre Lo voy a sacar Y le voy a hacer grande a este La madera la dejo Gravilla Tierra Esto de roca también la dejo Y me llevo el pescado Y así probamos a ver Cómo funciona Vale Y lo dejamos por aquí A ver Esto es subir en este bloque ¿Verdad? Sí Pues yo voy a subir en este Espérate Que a lo mejor me mete un guarrazo De los buenos ¿Sabes? Bueno No tiene por qué Bueno No ha ido mal No ha ido mal Me he hecho un poquito de daño solo Vale Bloque, bloque Escalera, escalera Me van a sobrar unas cuantas Once Perfecto Muy bien Vale Era O sea Ahí está Me pone un tick Me voy a llevar un libro Y ya está ¿Sabes? O sea El pan Sí Ahí estaba Pues voy a por el pan Y lo dejamos también Me voy a llevar un libro Y ya está Y así no tengo que Hacer el mongolo más tiempo Uy, no Aquí no Aquí Aquí hay una madera Seguro Tengo que ir a cogerla ahora El pan Y el libro Lo dejamos Y el pescado este también Bueno, el pescado este Que tengo aquí comida Claro, no he pensado bien O sea Tienes comida aquí de pescado Y no te la quieres comer Porque no Ahora de repente Digo Me voy a comer el pan Y lo jodo Vale Pues ven por aquí Donde estamos Aquí Perfecto Vale Pues dos objetos Está muy bien Está muy bien Así que Así que Uuu Una bruja y un creeper Un salmón Y chicos Lo vamos a dejar por aquí En este gran episodio De survival Y en el que conseguimos Una lana No dos Evidentemente Porque el survival No lo vamos a conseguir En un día Pero bueno Ahí está Espero que os haya gustado Like y favoritos Y nos vemos Adiós